pero que le ofrezca a la mujer que llega con un embarazo inesperado, un embarazo no deseado, otras alternativas antes que el aborto. Porque siempre decimos que... No lo descartan, no lo estás descartando. A ver, nosotros sabemos que existe dos causales por los cuales el aborto es no punible en Argentina. Que son, en caso de riesgo para la salud y vida de la madre, o violación. En esos dos casos pueden acceder a un aborto no punible. Pero cuando se le ofrece como única alternativa a eso, estamos descartando las otras soluciones porque ese mismo artículo del Código Penal que establece esos dos causales de aborto no punible, también dice que si esta medida no puede ser evitada por otros medios. Entonces, justamente ahí está lo que nosotros queremos, darle otros medios antes de llegar al aborto. Y aún en el último de los casos que se hiciera por una violación o por lo que sea, digo, también acompañar. Exacto, porque otra cosa que sucede es que, en general, se les practica el aborto, se les da un sistema anticonceptivo determinado, el que sea mejor para esa mujer, y listo, y se va a su casa. Se la manda a su casa. Pero, si fue violada, normalmente es por un abuso reiterado, porque un embarazo es poco probable que sea por una sola vez, el violador o abusador sigue suelto y puede volver a abusar de esa persona, ni hablar si es una menor. Y muchas veces está en el propio ambiente familiar el abusador y vuelve a ese ambiente. Y no le exigen, no le exigen desde las consejerías, no le exigen una denuncia policial. Entonces, al no exigir una denuncia, no hay investigación. Y si no hay investigación, no se castiga al verdadero culpable, que no es el bebé, sino que es el violador. Entonces, bueno, son todas esas cosas que hay que estar atento, porque estamos hablando de vidas, no es un conjunto de células, ni una larva, como han dicho algunos en el Congreso, es un ser humano. No lo digo yo, Julieta Bosch, sino que lo dice la Academia Nacional de Medicina, lo dice la genética, lo han dicho todos. Después, si a uno ha caído ese ser humano en un momento inconveniente, que uno no lo esperaba o lo que fuera, es otro asunto. Pero es un ser humano. ¿Cómo viviste vos que estuviste ahí en el Congreso? Y había ponencias de ambas partes, porque lo que se está viviendo es como... Un bocarriera, una lucha. Un bocarriera. Un bocarriera, sí. Exactamente, una gran pelea, que si sos de un lado, que si estás del otro. Sí. Bien, ¿cómo fue ahí? En el Congreso, donde yo estaba, en el salón donde estábamos nosotros, los que exponíamos, y los diputados, el clima es más respetuoso, por una cuestión de formalidad, incluso hubo algunos escarceos, muy pocos, porque enseguida se los llama al orden. Así que en ese sentido estábamos más protegidos. Lo que se vive un clima realmente muy tenso, hay un salón que le dicen en la sala de streaming, que ahí van los que vienen a apoyar, pro vida o pro aborto, y ahí es terrible, porque se vive un clima de casi diría de agresión. Hay mucho, no lo quiero decir... Y acá, no lo digo por ustedes, pero de ambas partes, hay agresiones de ambas partes. Mirá, yo lo que viví en esa, lo que me contaron, lo filmaron, de hecho, mis primas que estaban ahí, el ataque más fuerte era, sobre todo, no digo de todas las que estaban a favor del aborto, sino de una mayoría grande, nosotros las hemos visto también en las calles, sabemos que hay un grupo de feministas que son realmente violentas, y estas eran las que más se prestaban. Hablaban de interrupción, claro. Hablaban de interrupción, se reían. ¿Ustedes en lo personal, y ya viniendo para nuestra ciudad, han tenido ataques? Por suerte, acá en Tandil, no. No. Pero sí han tenido en otros lugares, sí. No, gracias a Dios es que en Tandil no. Digo, en una fiesta hace poco se filmaba afuera, más concretamente en el Martín Fierro, por eso te digo, de ambas partes, que eran atacadas, los que estaban a favor, los que estaban en contra, o sea, era como un ataque mutuo que no nos conduce a nada. Realmente, creo que estamos en un momento muy importante, trascendental, y que cada uno, bueno, tomará la decisión, cada persona individualmente, lo que cree más correcto, pero que sí, como hemos hablado cada vez que vienen integrantes a favor o en contra, que hay que tener una mirada sobre lo que pasa alrededor. Claro, prestar más atención a las mujeres, prestar más atención a los métodos anticonceptivos, la educación sexual, todo eso es lo previo, ¿no? Muchas cosas que no se están trabajando. Lo que pasa es que hay aspectos... Pero en el proyecto este, sí. Hay aspectos, bueno, justamente, este proyecto que nosotros planteamos es justamente para esto, para apoyar a la mujer, porque sabemos que, sabemos, nos consta que hay situaciones que realmente son complicadas, no estamos ajenos a el dolor de esas mujeres. Lo que no estamos para nada de acuerdo es considerarlo un derecho, porque no hay derecho a matar a otra persona, aunque estén en tu vientre. Es otra persona y no hay un derecho a eso, más allá de que podamos comprender, poder empatizar con un montón de situaciones no es un derecho, porque un derecho no puede pasar por encima de otro, ni hablar si el derecho del otro es el derecho a la vida. Entonces, cuando uno habla de derechos, siempre hay derechos que son básicos y tienen una jerarquía, ¿sí? El derecho a la vida es básico y vital, sino el derecho que no podemos... ¿Comparten esto de que se haga un aborto en caso de una violación o...? Yo creo que, más... A ver, no voy a discutir ahora el código penal ni lo que está permitido. Bien. ¿Está? Entiendo y empatizo con esa mamá. Mi postura personal es que no les vas a solucionar nada, primero, a la chica violada o abusada, el aborto no le soluciona el problema, más allá de que en el momento pueda aparecer una solución. No la desviola a esa chica ni la desabusa. Simplemente le saca un hijo que, en muchísimos casos, y lo han dicho muchos psicólogos, a veces es hasta... El consuelo. ...hasta sanador el hijo. Aunque parezca... Yo cuando escuché eso, la primera vez, no, tampoco, no exageremos, pero es así. Y la otra cosa es que hablamos de salud psíquica de la mujer. Bueno, vamos a hacerle el aborto para prevenir... Eso es otro punto que está también en el año. Está relacionado porque vendría a ser que el aborto, en un caso de violación, empeora la salud psíquica de esa mamá, por decirlo. Hubo un gran debate con esta chiquita de 10 años en Salta, que no se le permitía. Bueno, hay situaciones complicadas realmente, porque 10 años... Sí, en realidad lo que ahí está faltando tremendamente es una educación y una red familiar que hoy está... Todo lo que es familia y contención está totalmente desarticulado, no solamente en Salta, ¿no? En el país, en todo el país. En todo el país. En el mundo. La chiquita esa de Salta, fíjate que era en su propio ámbito familiar. Sí, en su propio ámbito familiar. Es lo más común. Donde le ocurrió. Chicas, yo les agradezco la visita. ¿Cuándo presentan nuevamente esto con los concejales? Mañana vamos a presentar otra vez el proyecto de la UAME, vamos a informarlos porque hubo concejales que no estaban el año pasado y que se han renovado, entonces tenemos un encuentro con ellos para presentarles nuevamente, que ya fue presentado y dejado en el Consejo. Bien. Chicas, les agradezco mucho la visita. Bueno, gracias a ustedes. El integrante de Más Vida, Paula Michelini y Julieta Bosch, estuvieron aquí en la ciudad.